Me da mucha pena el pueblo boliviano. Quiero solidarizarme con los hermanos bolivianos en Bolivia y en la Argentina. Y lo que yo anoche decía en la tele, para mí fue un golpe de Estado. Toda interrupción de un gobierno democrático se llama golpe de Estado. Por más que sea un trucho el elegido, por más que el elegido sea lo peor, nadie tiene derecho a cortar los cuatro años de mandato. Yo me hice hacer un compilado esta noche para la tele. No me pude terminar ahora porque Silvina está en la cárcel. Pero me hice hacer un compilado. Sí, está bien que la saque Barry Mason. Me hice hacer un compilado de... No, me dijo una cosa Silvina. Fue a ver a un compañero nuestro que está en esa isa, con Silvia Pesquera. El maltrato que se le da a los parientes y a las visitas es terrible. Gente con bebés, con criaturas, gente grande que iba a ver a los hijos. Chicos, ustedes saben que yo no soy precisamente Che Guevara. Pero no hay derecho a maltratar a los parientes de la gente que delinquió. Porque uno quiere ver a su familia. Entonces no tienen derecho a maltratar a la gente que va. A humillarlas, al ultraje. La verdad que es una porquería. Bueno, dicho esto, digo que el pueblo boliviano, los hermanos bolivianos, están pasando un momento terrible. Pero que yo veo que por la derecha en Chile, por no sé qué en Venezuela, por la izquierda en Bolivia, siempre mueren los pobres. Porque todo lo que veo siempre tirado sangrando en el piso es pueblo. O sea, qué culpa tiene el pueblo de los hijos de puta de los dirigentes, ¿no? Siempre veo que reprimen a la gente, que mueren policías, que mueren civiles, que mueren médicos, que mueren enfermeras, que mueren chicos, muchos chicos. Digo, qué culpa tiene. Y cuando ayer entraban las hordas de Evo Morales gritando guerra civil, esta gente no fue a España y vio las documentales de lo que fue la guerra civil española con los chicos apilados en el piso muertos de los bombardeos de los mismos hermanos. Porque una cosa es cuando te bombardea un país extranjero y no tenés otra que esquivarla. Y otra cosa es cuando las balas son las que vos compraste, ¿no? Entonces, sinceramente, yo cuando subió Alfonsín, mi ídolo, mi guía, mi padre espiritual en la política, era Nunca Más. Nunca Más balas, pero no era un Nunca Más para la Argentina. Uno en ese momento no tenía los teléfonos que tiene ahora. Y pensaba que el Nunca Más de Alfonsín era para Latinoamérica, que éramos Latinoamérica libre, ¿no? Es más, venía desde España con Felipe González, ¿no? Después de Franco. Y venía del mundo liberado de la opresión de la izquierda y la derecha. Los únicos que no se habían liberado era Cuba, porque Cuba siempre estuvieron presos de la dictadura de Castro. Y las dictaduras fueron siempre de derecha o de izquierda, pero no dejan de ser dictadura. De hecho, los dictadores como Castro se visten de verde como los militares de derecha. O sea, es muy difícil, es muy difícil para alguien que no conoce a un hijo de puta poder dividir entre un militar y un dictador. Porque tanto Mussolini como Perón, como Castro, como el mismísimo Chávez, se han disfrazado siempre de militares. Y digo disfrazados porque la ropa de militar es el uniforme de la bandera y de la patria, que se usa para defender a la patria, no para matar a los hermanos. Y todo el tiempo que se ponga la ropa militar para ser presidente o para atentar contra el pueblo, es un hijo de puta. Sea de la bandera que sea, se llame Videla o se llame Perón. Nadie puede usar el uniforme de la patria para gobernar a un país, porque automáticamente se convierte en un dictador. Pero también hay dictadores de cuello y corbata, y también hay dictadores disfrazados de murga, como el murguero de Maduro, ese sinvergüenza que ha arruinado Latinoamérica. Por eso quería decir que, y como el mismísimo Morales, que ayer los aborígenes le pidieron por favor que se saque la ropa de aborigen, que no ensucie la ropa de aborigen, que no se disfrace de aborigen por el hecho de ser negrito. Entonces, honestamente, creo que no tenemos salida como, precisamente a nosotros nos condena como a los dictadores la riqueza, y esa es mi editorial de hoy. Lamentablemente, desde la época de Mussolini, para poner un referente europeo y no hablar de Perón que se ofenden, hemos tenido dictadores en el poder, de izquierda, del centro y de derecha, con la diferencia que los de izquierda los ha condenado a la riqueza, no precisamente las muertes ni las masacres, las han condenado los latrocinios y los robos. Todos los dictadores de Latinoamérica están condenados por la plata, fíjate vos, todos fueron ladrones y presidentes, ladrones y vicepresidentes, ladrones y diputados, ladrones y senadores, pero siempre está la palabra ladrones. Del otro lado le podés sumar asesinos, pero no ladrones, asesinos con afán de matar y de tener el poder de la guerra. Pero del lado de la izquierda, siempre se cargó, qué casualidad, todos los presidentes de Latinoamérica que fueron de izquierda, fueron ladrones, y fueron enjuiciados como ladrones, y fueron enjuiciados como ven de patria. Es una cosa media rara. Bueno, de esto quería hablar, nada más que hoy, porque mi solidaridad al pueblo, lo que pasó con Evo Morales fue un golpe de Estado, pero antes del golpe de Estado hubo una truchada, que nosotros ya nos acostumbramos a convivir como algo natural. En la Argentina hablar de fraude es como parte del juego. Sí, pero hubo fraude, hubo fraude y lamentablemente no pudimos pedir la pantalla, ¿cómo es que se llama en el fútbol? El VAR. El VAR. No pudimos pedir el VAR de la selección. Y puede ser que en la primera nos hicieron fraude, y en la segunda nos hicieron fraude ellos. Chicos, tiene que ser algo transparente, y no puede haber fraude. Evo Morales, gana por fraude. Gana por fraude. Y cuando se ve venir la noche, para mí, se autogolpea, se exilia, para volver como víctima y ser votado. Espera que el pueblo lo pida. Lo único que espero es que el pueblo boliviano tenga la coherencia suficiente para no volver a pedirlo. ¿Por qué no se quieren ir del poder cuando tienen tantos millones afuera? Usted se lo preguntará como argentino. Y mucho más si votó en contra del gobierno que viene. Porque hay muchos negociados entre los presidentes de Latinoamérica, no digo que sean los nuestros, pero la droga es uno de los grandes negocios, y la otra es el blanqueo de guita. Hay grandes negociados entre ellos. Es una sociedad mafiosa, para quedarse con la riqueza de Latinoamérica. Entonces, el irse del circuito significa perder el patrimonio. El irse de esa vaca que han hecho para quedarse. ¿Ustedes se acuerdan que lo dijo Jock Lender en un reportaje que esta noche voy a pasar cuando decía Néstor, sí, robó Néstor. Me gustaría que un fiscal lo llame. Néstor robó, pero no robó para él. Robó para una campaña latinoamericana. Era un gran banco latinoamericano de guita para bancar los golpes. Entonces, realmente, lo que yo creo, es que hay que pensar un poco más lejos de lo cerca que pensamos. Y hay que empezar a usar un poco la imaginación. Y agregar a la realidad, la imaginación, y como conclusión, nos va a dar lo que nos está pasando. como esos teoremas de Tales o de Pitágoras que es la tesis que es lo que queríamos demostrar. Yo lo que quiero demostrar es que la mafia de izquierda y la mafia de derecha son mafias donde siempre en el medio de las guerras y las antinomias aparece un pueblo humilde tirado en el piso sangrando. Que lamentablemente estamos condenados a que estos mafiosos se quieran quedar con Latinoamérica precisamente porque a nosotros, igual que a los dictadores de izquierda que ya conocemos todos, a los presidentes, digamos, de izquierda que ya conocemos todos y que ya hace rato que no se quieren del poder, que entran por la puerta del costado o por la puerta de atrás, los condena lo mismo que condena a Latinoamérica. A Latinoamérica no la condena al estar lejos del continente. A Latinoamérica la condena la riqueza, la condena el litio, la condena el oro, la condena el petróleo, la condena los peces, la condena el campo, la condena todo lo que tenemos que es un paraíso, nos termina condenando. Y a los presidentes que gobiernan, digo yo, más que presidentes, mandatarios y más que mandatarios capangas que gobiernan Latinoamérica, también nos termina condenando el latrocinio, el robo desmedido donde no pueden esconder plata y terminan presos. Eso es lo que sucede en Latinoamérica.